Bueno, vamos a seguir platicando. Nos quedamos en lo de la cartelera, ¿no? Así es. Bueno, bueno, antes que empecemos con la cartelera, platícanos a qué hora abren. Ok, nosotros estamos abriendo ya todos los días a las 12 del día, porque nuestras primeras funciones empiezan a partir de la una de la tarde. Pues obviamente el horario es amplio, estudiantes, amas de casa, lo que quieran, aquí estamos para servirles, ¿no? Y bueno, ¿a qué hora cierran? Pues nuestra última función es 9 y cuarto, 9 y 20 de la noche. Es nuestra última función que tenemos. Conforme lo que dure es lo que... Así es, así es, así es. Está muy bien. Pero bueno, ahora necesito que me hables de las promociones, que es lo que también me interesa a la gente, a ver las promociones, que hay... Yo me acuerdo que hubo un tiempo de cómo cupones, ¿no? No sé si alguna vez va a volver a ver, este... No sé, ¿está bien lo sabiendo de eso? Seguramente sí, nosotros estamos trabajando mucho en el aspecto de promociones, porque es algo que les agrada a las personas, les gusta. Por ejemplo, ahorita tenemos el último jueves de cada mes, lo que es la fiesta Cinemagic, que se hace un descuento especial para nuestros invitados. Sí, solamente es el último jueves para que puedan venir y disfrutar todas nuestras funciones a un precio especial con la familia, lo que hemos estado comentando. Y creo que sí se van a sacar más promociones, para que la gente se sienta atraída y nosotros también devolver un poco de lo mucho que nos ha dado la comunidad, ¿no? De hecho, hablando de promociones, televidentias, estén al pendiente, porque nuestros amigos de Cinemagic nos van a regalar unos pasos dobles para regalar, así que estén al pendiente. Claro que sí, con todo gusto. Claro, no, 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 no. Para que vean y disfruten. Pero bueno, ahora sí de la cartelera, ¿no? ¿Cuáles son los próximos extremos? Bueno, los próximos estrenos son Los Pitufos, está El Hombre de Acero, Superman, y El Llanero Solitario, entre algunas más que estamos por recibir para este año. Me parece perfecto, creo que va a estar muy buena la cartelera. Y pues de que nos voy a hablar más de la dulcería, es lo que también me interesa de saber a la dulcería. De hecho, cuando llegas al cine es lo primero que ves, creo que es lo más atractivo del establecimiento. Claro, digo, una película en un cine sin palomitas, sin refresco, creo que no la puedes disfrutar. Sin Nachos. Sin Nachos, ¿no? Aquí hacemos los mejores Nachos, pero ¿qué les parece si mejor invito a Ceci, que es la gerente de la dulcería, para que nos hable un poquito más a fondo? ¿Cómo ves Ceci? Ven, vázale. Claro que sí. Hola, Héctor. Hola. Hola, hola. Toma asiento, toma asiento. Todo lo que nos vamos a platicar. Y pues nosotros para comprobar, siento que son los mejores Nachos, nos van a regalar ahorita a uno para hacer la prueba. Bueno. Este, bueno, hablo sobre la dulcería, ¿qué productos hay? Y de los precios, pues más o menos, ¿no? De un combo, exactamente. Sí, tenemos, bueno, son varios combos, pero así los que más compran, como pareja, hay un bokeh, igual que nos incluye las palomitas, grandes refrescos. Igual tenemos un combo Ice que es muy popular, igual para las chicas, chicos, jóvenes, que vienen, bueno, los dos Iceys, unas palomitas chicas, ¿no? Eso es. Sí. Combo Nachos, es muy... Solicitado. Es tradicional. Sí, la verdad, sí, pues con bombos Nachos. Y bueno, vienen incluidos igual en un combo, ya tenemos un más combo Nachos, vienen dos combo Nachos, igual tiene uno, y los precios están accesibles, la verdad. Deberían armar uno que se llame el paquete llenes, o el paquete alcance. Nachos, palomas, refrescos, paquete alcance, entonces me voy a ponerlo. Pero mira, el tamaño de las palomitas, creo que es suficiente, ¿no? Y acompañado, refrescos y Nachos. Pero de aquí para donde va, porque si tienes una... Cierta. No, si las damos bien, llena, porque por igual, por las otras, si yo iba a bajar, pero si las... Yo tengo también una pregunta, hay gente que regularmente trae comida de fuera, ¿no? Como que la vete, ¿eso qué es permitido? O ustedes hacen de la vista gorda, o... No, tratamos, bueno, no revisar las bolsas pequeñas, porque son permitidas, pero sí, si llegan a traer así, sus galones, las arritas, porque a veces sí son muy obvios, pues no, no los tenemos que dejar pasar, porque son las políticas aquí del cine, entonces, no, y tampoco sería bueno para nosotros, porque nosotros también tenemos productos, son palomitas, entonces lo que queremos es. Sí, exactamente, así que gira. O sea, que si yo traigo mis chicharronzotes, me los quitas, y a la salida me los regresas. Sí, sí, claro, regresamos la comida y ya, tenemos un tiempo limitado igual. Es que fíjate que una vez, en una ocasión vine al cine, y llegaron, llegó una familia, y de momento, pues te traía la señora una bolsa, ¿no? Pero la traía grande, y ya estaba yo viendo la película, y de momento me empezó a llegar a un dolor a pollo. Sí, sí. Y entonces cuando vi, ya tenían todo su festín ahí, sacaron el pollo, fresco, la salsa, no se dan cuenta a la entrada, a lo mejor no se dan cuenta a la entrada, como dices tú, a veces no está permitido estar revisando las bolsas, ¿no? Pero yo creo que al hacer el hacer es cuando se dan cuenta, ¿no? Sí, hubo una ocasión que encontramos un hueso de pollo, así en la charla, la dejo. Todavía. Sí, y de seguro el que lo dejó nos está viendo. Pero por eso la gente, no sé, no, les digo, puede traer su agua, ¿no? y lo que traigan ya en la mano, pues de plano mismo que lo puedan traer, Me imagino. No, bueno, la botella era igual, vendemos, ¿no? Entonces, entonces nada, lo sirve. No, sí, yo creo que el conveniente es mejor venir, exacto, venir con la disposición a consumir los productos de cine, ¿no, Francisco? Sí, así es. Bueno, y a ver, la pregunta del millón, de toda la cartelera, ¿ven todas las películas? ¿Nosotros? Sí. Mira, intentamos ver las películas precisamente porque hay gente que nos pide nuestra opinión, y nosotros que estamos involucrados acá en el cine, pues tenemos que saber comentar algo, ¿no? Entonces, la mayoría de veces sí lo hacemos, a veces por algunas actividades administrativas o operativas, se nos complica ver alguna película, pero sí intentamos ver las películas. sí, lo que regularmente llegan a ser. Para preguntar qué tal está. ¿Y qué tal está? Claro. No sé. ¿Y más o menos cada cuándo cambian la cartelera? Cada semana. Ya sea que nos llegue una película, sale una o salen dos, pero sí, cada semana tratamos de consultar la cartelera para que el cliente, o el que se esté hecho, y tenga igual a... Muy bien. Y bueno, a ver, tú, Ceci, dime de ahorita la cartelera que está, ¿cuál es la mejor película? Es tú. Ni una es mala, ni una es mala, todas son buenas, pero a mi gusto, una aventura extraordinaria. Es una excelente película, y más porque está en 3D, y no es espectroso. ¿Y tú ya la viste? La última generación. No, yo no la he visto, de hecho voy a venir, me van a regalar un paseo para abrir. Claro que sí, los que quieran. estás haciendo la rueda del vídeo y tú tampoco vienes y viene a hacer entrevista, decimos, pues sí, pero yo sí, ya vi el hobby, ya vi... Y tú, Francisco, cuéntanos, ¿cuál es la película que piensas tú que... Era lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? Una aventura extraordinaria, sobre todo por los efectos que trae el contenido, es para toda la familia, y bueno, hoy hay que hacer la invitación al público que nos está viendo a que vengan a Cinemagir, que disfruten de nuestras salas, que disfruten de esta película, de verdad van a salir encantados después de a ver esta película. Y todas las demás, una aventura extraordinaria. Hay gente que lántese a ver la película porque se nos está diciendo aquí que está muy buena es porque está muy buena, ¿no? Entonces la vamos a abrir a ver también nosotros, así que a la gente la invitamos a que se lance a Cinemagir y que ven a ver el autorario, la cartelera, y todos modos se va a estar transmitiendo a la televisora, o si no tienen tiempo de venir a ver acá, ahí les va a estar pasando la cartelera y pues... Pues vámonos, ¿Vamos a un corte o ya se acabó el tiempo? No sé los productores y el camarógrafo que ya no, que ya quedó un minuto, así es que ya se acabó el tiempo. Así que nos despedimos, queremos agradecerles, queremos agradecer la entrevista, queremos agradecerle a Ceci, a Francisco, ya estamos tuteando, no, no se preocupen. No, no se preocupen, esta es su casa, al público en general, pues que se den esa oportunidad de venirnos a visitar, créanme que es una experiencia diferente venir a Cinemagir. Y gracias, gracias por haber instalado esta empresa aquí porque nos hacía falta, la verdad. No, gracias a ustedes, a todo el público. Ahora nos ha llegado la vista y el corazón así. Así es, muchas gracias. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias por las palamecas. Nos vemos. Gracias.